I don't know how to read music, I don't know nothing about notes Lengua sueltada, luego temprano pega con su poste Cuidadito con hablar de más porque Aunque de un árbol salgan miles de fósforos Con un solo fósforo puedes quemar el bosque Mucho fuego y toda estrella en internet Pocos saben de tu música, my friend Tiempo de Onyx, Z2 en el colegio Michael Jackson, because C Se le aguanta la mera Infama con Snow, la sonora santanera Desde que me acuerdo de mil basqueteras Primero o segundo como compay La pelea se termina siempre con la guardia arriba Pregue a llenar de rimas Toda la zona, ni izquierda ni derecha Si insulto me perdona Grito al aire la propuesta para acabar con el hambre Hacemos banquete con la cabeza Los políticos brindamos con su sangre He visto soldados cayendo en el camino Este perro viejo es tranquilo Pero si lo atacan muestra su colmillo Caíste en la primera socio Falta de apoyo no pagaron ese precio O buscan el negocio Ya no enreden el colegio O hacen pop Reggaeton Electronic mode Porque no es por fama Ni por ese primer puesto Es por momentos que guardo En mi corazón que sigo en esto En la selva muchos hablan Pero un cazador no se preocupa Con lo que dice la presa Líneas y líneas como ferrocarriles Elegates como escaramuza Líneas y líneas como ferrocarriles Como ferrocarriles Como ferrocarriles Y finas como un yakuza Regresé como el chapulín No contaban con mi astucia Tocaba y pasaba el sombrero Para que me echaran la propina Lo que pasa es que Yo tenía una defensa en eso Que yo llamaba más la atención Que ellos Porque ellos eran verdaderos maestros Pero yo llamaba la atención Porque el problema Que era un niño Del mismo tamaño de la guitarra Y entonces Las propinas Hacían un vuelco Hacia el lado mío